Venid pastores, venido, venid a Belén, no venid al portal Yo no me voy de Belén sin el niño Jesús un momento a adorar Y la estrella de Belén nos guiará con su luz Hasta el humilde portal donde nació Jesús Venid pastores, venid, oh venid a Belén, oh venid al portal Yo no me voy de Belén sin el niño Jesús un momento a adorar Y la estrella de Belén nos guiará con su luz Hasta el humilde portal donde nació Jesús Pastores, ábrele, vamos con alegría Que ha nacido ya el Hijo de María Allí, allí nos espera Jesús Allí, allí nos espera Jesús Pastores, ábrele, vamos con alegría Pastores, ábrele, vamos con alegría Que ha nacido ya el Hijo de María Allí, allí nos espera Jesús Allí, allí nos espera Jesús Allí, allí nos espera Jesús Para ofrecer al niño Manuel, llevemos pues turrones y miel Para ofrecer al niño Manuel, vamos, vamos, vamos a ver Vamos a ver al recién nacido, vamos a ver al niño Manuel Ay, qué lindo, ay, qué bello, qué gracioso el niño está Su boquita ya murmura, ay, sí, sí, yo lo quiero adorar Ay, sí, sí, yo lo quiero adorar Hacia Belén se encamina María con su anteesposo Llevando en su compañía a todo un Dios poderoso Alegría, 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 alegría y el placer Que la Virgen va de paseo con su esposa y a Belén Alegría, 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 alegría y el placer Que la Virgen va de paseo con su esposa y a Belén Los pajarillos del bosque al ver pasar los esposos Le cantaban melodías con suspiros armoniosos Alegría, 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 alegría y el placer Que la Virgen va de paseo con su esposa y a Belén Alegría, 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 alegría y el placer Que la Virgen va de paseo con su esposa y a Belén La Virgen va de paseo con su esposa y a Belén La Virgen va de paseo con su esposa y a Belén